¡Se ha ido por aquí, compañero! Otra más, tío. La cantidad de cosas que estoy encontrando por aquí. A ver, clase, clase, clase. ¡Me persiguen, chicas! ¡Detenedlos! ¡Hostia, soy un huevo, eh! ¡Aquí no puede entrar nadie! ¡Eso, a mamarla! ¡Apartense, señoritas! ¡El Capitán Diabetes y su compañero deben interrogar a ese stripper! ¡Si queréis llegar a ella, será pasando sobre nuestros cadáveres! ¡Os vamos a dar! Muy bien, Peña. Vuestro DJ ha vuelto del baño y parece que hoy tenemos una atracción muy especial. Nuestras chicas les van a dar una ensalada de hostias a los dos cabrones que se tiraron un pedo en mi bebida. ¡Apartaos, señoritas! ¡Hemos venido a por clase! ¡Vamooos! ¡Uma! ¡Aquí llega nuestra flor feladora favorita! ¡Un aplauso para Fucsia! Nuestra flor feladora. ¡Vale! ¿Cómo es, repulsión? ¡Ni de coña! Yo paso de meterme en mierdas de combates. ¡Y se pida! ¡Vale! ¡Un aplauso para París! ¡Oh, la, la! ¡Hace falta decir algo más, Peña! ¡La tenemos contra las cuerdas! ¡Sigue! ¡Directamente desde Copacabana, ya sabéis de quién hablo! ¡Un gran aplauso para Lola la Lujuriosa! ¡Muy bien, tía! ¡Despoyen, perra! ¡No podrás contra mi fiel, compañero! ¡Un, dos, tres y fuera! ¡No hace un poco más de calor aquí ahora! ¡Oh, ha llegado Esmeralda! ¡No podemos dejar que escape, compañero! ¡Acabad con ellos, coño! ¡¿A qué esperáis?! ¡Pilla esto, cara nabo! ¡La hepatitis no es rival para el poder de diabetes! ¡Prepere, ralentice y concede protección! ¡Toma ya! ¡Perfecto! Es lo que me hace falta. ¡Como se me haya reventado una teta! ¡Me la pagas, zorra! ¡Detened esos minipolis antes de que pidan refuerzos! ¡La congelo de una, ¿no? ¡Ese minipoli me la ha liado bien! ¡Por clase! ¡Dejad de lanzar medirlos, coño! ¡Del coño! ¡Nunca mejor dicho! Y directa desde el turno de día, un aplauso para Blaze. ¿Podemos bajar un poco las luces? ¡Diríjate al final del pasillo! ¡Ahora se van a cagar! Vale. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a darle un sopapo a tu mami? ¡Qué deshonra! ¡Toma un regalito! ¡Aquí era un bolso! ¡A cubierto! ¡Están lloviendo, coños! ¡Están lloviendo, coños! ¡No hay que hacerlo por las malas! ¡Puede aplastar una sandía entre sus muslos, es Anastasia! ¡Coño! ¡Tenemos que llegar a clase antes de que la horda de strippers nos supere! ¿Vais a zurrar a esos polis hoy o qué? ¡Vale! Y me empuja para atrás. ¡Tú puedes, ojete! Pues avanzo un poco y sigo. ¡Así! ¡Buena combo de repulsión! ¡Hostia, le quito un buen cacho, eh! ¡Ojo con esta chica, peña, porque es capaz de meteros enteros en su culo! ¡Es ronda! ¡Sigue moviéndote hacia la salida! ¡Están muy cerca! ¡Páralos! ¡Será mejor que tu cara no le haya jodido las uñas a mi chica! Lo de conceder protecciones es bestia. Repele, ralentiza. ¡En vuelo! ¡Bumba! Y me meto en medio. Cuidado con la siguiente bailarina, amigos. ¡Es la campeona invicta del twerking! ¡Saludad a Trixie! ¡Diríjate al final del pasillo! ¡Qué asco! ¡Tiene un tubo, eh! ¡A bailar! ¡Qué coño! ¡Ronda, tú sí que vales! ¡Tu culo está bendecido por el señor! Tu culo está bendecido por el señor. Vale, voy a congelarla. ¡Venga! A lo mejor necesito un plan B. Vale, está congelada. ¡Se me están hilando los pezones! Y ahora me toca a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos polis son duros, joder. La habéis cagado, cabroncetes. ¡A por ellos, pandero! Damas y caballeros, con todos vosotros la reina del squirting, la maestra del sadomaso, el sueño de Minatrix hecho realidad. ¡Pandero espontáneo! Cariño, no estás listo para este pandero. Espontáneo espontáneo. Espontáneo espontáneo. Te voy a destrozar con los cachetes del pandero. No te puedes esconder de este pandero, cariño. ¡Bestial, tío! ¡Bestial, tío! ¡Oh, sí, nena! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos va a aplastar a todos con su inmenso culo! ¡Oh, yeah! El turno actual y atacará de inmediato. Si loís ahora, quizá viváis para alardear de esto. Vale. ¡Ah, tengo que andar delante de ellos! Vale, vale, vale. Me han dicho que hay unos pequeños invitados que aplastar. ¡A por ellos, Pandero! ¡No me jodas! Aquí llega la muerte por Pandero espontáneo. ¡Otra vez! Nunca se olvida la primera stripper, ¿eh, compañero? ¡Poder diabético! Deja que Pandero te dé un abrazo. ¡No! ¡Que me mata de una! ¡Pandero! ¿Qué dices? ¡Minipolis, vais a morir e ir al cielo de los culos! Dejad a Clashy en paz. Venid a por mí, chavales. ¡Ah, qué asco! Tengo más de eso, cariño. ¡Oh, Dios, no! ¡Azúcar! ¡Azúcar azul! ¡Onda mortal rica en frustrosa! Toma. ¿Queréis un poco de esto? Te voy a destrozar todos y cada uno de tus huesos con mi Pandero cielo. ¡Vale! Hay que seguir andando. Advertencia. Ese culo mata. ¡Veo que hay! ¡Me encanta el power stream! Lo siento, cariño. Ahora estás contagiado. Os habéis ido a meter con las torres equivocadas. Ahora estás contagiado. ¡Vamos allá! Deja que Pandero te dé un abrazo. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre, ya he muerto, tío! ¡No tenéis nada que hacer contra un culo de ese tamaño! ¡Echadle ovarios, chicas! ¡Tenemos que parar estas torritas! ¡Capitán Diabetes, al combate! Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra belleza que muerde el polvo! ¡No, no, no! ¡Me he hecho ya que trae! ¡Veo! Lo siento, señoritas. Tenemos que posponerlo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vete de aquí, clase! ¡Está controlado! ¡Estéis listos o no, allá voy! ¡Allá voy! ¡Me cago en la puta! Advertencia. Ese culo mata. ¡Súper de azúcar! ¿Crees que está bien? No le digas a Mapache que he dicho eso. ¿Quién quiere un baile? ¡Toma! ¡Me tuerquea! Ahora estás en mi terreno. ¡El Capitán Diabetes vuelve la carga! ¡Yo voy a seguir! ¡Esto es por mi propio bien! Sentimos haber tenido que recurrir a la violencia, señoritas. ¡Ah! ¡Cabaré contigo! ¡Ni de coña! ¡Nunca me cogeréis con vida! ¡Vale, vámonos! ¡No podemos dejar que escape, compañero! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Ojos en llama! Es esa bola. Cubre cicatrices. ¡Joder, bacha! ¡El humor negro es su máximo exponente! ¡Eh! ¡Déjame entrar, capullo, que viene la pasma! ¿Qué? ¡Entra! ¡Hostia, mafiosos! ¡Largaos! ¡No me da miedo usar esto! ¡Niño nuevo, vamos al restaurante! ¡Vámonos! ¡Tenemos que levantar el letrero! ¡A un lado, compañero! ¡Es hora de la... ¡Furia diabética! ¡No puedes! ¡Ni siquiera mi furia diabética puede moverlo! ¡Ay, Dios! ¡Es demasiado! ¡Mi insulina! ¡Mi... ¡Necesita mi... ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No me queda insulina! ¡Ayúdame! ¡Me he bebido el zumo de manzana! ¡Pero no me queda insulina! ¡Me va a dar un coma diabético! ¡Me... ¡Me muero! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡No te muero! ¡Hay que apitar diabetes! Ah, ok. Ya está, ¿no? De... Sudando del tema. Eh... ¿Cómo entro? ¡Aquí, mapache! ¿Qué tal os va, chicos? ¿Todo bien por ahí? Guay. ¡Mantenerme informado! ¡Depierta! ¿Sabes lo que me produce unos pedos brutales? El Tex-Mex casero. No cualquier Tex-Mex casero. Tiene que ser algo súper especial. Ya sabes qué hacer, niño nuevo. Para comerte el henchirito. O sea... Bestial. ¡Estoy vivo! ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¡Ah! ¿Qué coño? Un momento. ¿Qué ha pasado? Pensé que había muerto de un diabetazo. He vuelto atrás en el tiempo. El henchirito. El tempedo. ¡Hala! Tus pedos pueden mover objetos en el tiempo. Impresionante. Vamos a por la stripper. Amigos, encontramos a la chica, pero ha huido el restaurante italiano. ¡Solicitamos refuerzos! Ya lo habéis oído. Todos los amigos de mapache a buscar el jaboncini. ¡Ah! 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 Vale. Es algo interesante que tener en cuenta. Y voy y le digo. ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Que eres un alcohólico! ¿En serio? Sí, sí. Le dije. ¿No puedes pasar un día sin whisky, borrachuzo? Vale. No entiendo cómo esa gente es capaz de colocarse todas las noches y hacerlo como si tal cosa... Eso digo yo. Está claro que... Yo lo que opino es que si te restriegas el culo de un gato por la cara, no eres feliz en tu matrimonio. Ok. Sí, supongo que... ¿Alguien quiere que le explique los platos del día, no? Vale. Porque no tienen relaciones plenas. Seguro que... Ahí están. ¿Y la chica? Estaba aquí. ¿No la habéis visto entrar? Estábamos ocupados, sincronizando los relojes. No. Estábamos mirando el menú porque Carman nos hizo pedir comida. Luchar contra el crimen con el esómago vacío es peligroso. Es por tu bien. Que tú digas. No puede haberse ido. La habríamos visto salir. A lo mejor esta no trascienda. Vale, chicos. Llamad si necesitáis ayuda. Estaremos esperando con nuestros colines. Ok. Papache. Bien, por fin. ¿Y ahora qué? ¿Voy a entrar aquí? Sí. Venga, vamos. Tenemos que... Sacar toda esta pasta y albóndigas a los clientes. Estos tipos parecen peligrosos. ¿Qué ha sido eso? Antonio, deja la pasta al dente o arruinarás el 4 al forno. ¡Toma! Ventaja del combate. El video está casi muerto. Hacer cambios. Vamos a ver. Mapache. ¿Qué haces? Eh... Ni puta idea. Un... Un animal ninja. Eh... ¿Puedo cambiarlos? Este no. Uh, super... Aunque en verdad con este... Que va obteniendo protección. Es como si se curara. Super Krayge en verdad... No está mal. Porque... Tiene furia y tal. Sí. Vale, creo que me lo voy a dejar así por ahora. ¿Cómo te atreves a tratar cocina como una tractor y edima la muerte? Apertaos cabrones. Llegan los superhéroes de verdad. Los superhéroes estamos aquí para salvar la situación. Vale, este va a morirse en la siguiente si lo congelo. Aparte es el primero que pega. O sea que... A chupar. Seguro que puedo meterte entero en una olla grande. Me quetrece. Vale, ¿tú qué haces? Con la X. Rascadita. Atroz. Que produce sangrado. El sangrado es muy tocho. Carga hacia el combate con las garras. Siseando. ¿Y la B? Daña e intercambio a posición con un enemigo. Eh, eso no es malo. Pero vamos a hacer el sangrado a full. Pronto tengo que sacar las carnes y las... Sí, este sangra muy bien. ¿Vale? Y ahora el fogonazo. Oh, 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 oh. Creo que vuestros cadáveres aguantan en la cámara frigorífica unas seis semanas. Eso sí que es una espada. Te han jodido. What? Os haré tragar maíz para sacaros el hígado bien gordo. No te muevas. Uf, coño. ¿Quieres un bucaque de creme fresco en eso? Ni de puta coña. Joder, estoy mojándolo todo. Vale, eh... Tengo que ocupar el sitio... Te voy a deshuesar, niño. Y protección. Vas a convertirte en otra mancha en mi delantal. ¡Oh, qué perro! Esto no puede ser bueno para el negocio. Me pongo de mal humor cuando tengo hambre. Ya veo, ya. Chúpate esto. Vale, ese no va a procurar. Deja de algo para el mapache. Demuéstralos lo que vales, ojete. Este le pega dos. Vale. Muerto. Así se hace, ojete. Y cómo es repulsión, perfecto. Mira y aprende, novato. Mapache al ataque. El resto intentando morir. Hace daño, cabrón. Oye, en esta cocina solo abusa de mí el chef. Eso tiene que descomponer tus colágenos. Te os haré debajo de un ladrillo. Vale, cuidado con este que pega fuerte, eh. Que va a morir siempre más. Vale, este está a punto de morir. Vale, ralentizamiento. Repele. Y me da protección. O sea, que de puta madre. Limpiarás muchas sodias y sartenes por eso. Te voy a convertir en una braquiola que te haga salivar. Cabrones. Rámpelas la crisma. La crisma, los dientes, tanto da. Eh, y repulsión. Sí, porque esta no llega. Todo esto me la trae floja. Buena forma de usar la cabeza. La próxima vez ponle algo de corazón. Cuento contigo, socio. Es el momento. La destrucción. ¡Elemental! Es que nos deja congelados dos turnos. Es la hostia. Y electrocutados. O sea que... Automáticamente la pelea está hecha. Eso te va a dejar cicatriz. O sea, no hace mucho daño. Pero es súper útil. Voy a remojar mis pelotas en tu salsa. ¡No, no! ¡En mi salsa no! Esto vamos a enseñar. Pues nada, cambio de posición. Puede que pinche. Otro enemigo sucumbe al poder de mapache y amigos. ¡Hala! O sea, puedes hacer perder el turno con eso. O sea, si me pega muy, muy fuerte, puedo hacerle perder el turno que importe, en verdad. ¡Capitán, a bordo! Si me tocan otra vez, os convierto en friega piati. Vale. Y electrocutado. ¡Agonía! ¡Agonía! ¿Me toca? Me toca, Supercrag. Puñetazo, Megapuñoru. ¡Buenas noches! ¡No la cagues, fojete! ¡Cabrón! ¡Mi cuerpo es sagrado como el altar de San José! Eh... ¡Ah, sí que puedo! ¡De puta madre! Como vuelvas a hacer eso, te aplasto como la masa de la pizza. ¡Y rebota! ¡Haste le herido grave! ¡Mis amigos se están mirando! ¡Va, ahora va a morir! Te voy a mandar a casa con la mamma en la bolsa de las sobras. ¡Epo! Y ahora, arde. ¡Eso es! Me encanta, tío. Vale, tengo para un artefacto nuevo. ¡Yeah! Eso es súper bueno. Es súper... O sea, creo que... Es el combo perfecto de cosas. Es la de la peluca y la antifacta. Clashy tiene que haber ido por aquí, pero el camino está bloqueado. Podría levantar esto para apartarlo, pero no puedo usar mi zumo de manzana sin insulina para recuperarme. Yo hago el pedol. ¿No? Quizá podríamos provo... Carmifuria diabética, de alguna manera. Espera, eso es. Tus pedos, tus horribles cuescos que me provocan arrancas de ira. Pues claro, Mapache no buscaba que me sintiera inseguro al decirme que los pedos de mi mamá me dieron diabetes. Buscaba ayudarme a desatar mi verdadero poder. Tenemos que pasar por aquí y llegar hasta Clashy, compañero. Por el bien de South Park. Por Mapache y amigos. Necesito que te pees en mi cara. No desperdicies tus superpoderes conmigo. No seas tímido. Con base verde. Tú dime dónde me pongo. Vale, cuando quieras. Ha funcionado. Ha funcionado. Se ha acabado. Lo logramos. Camino despejado. Es duro para mí perder el control así. Pero si nos volvemos a encontrar en un apuro así, has de saber que puedes cuascarte en mi cara. Curia diabética. Vale, perfecto. Oye, que me trae un diabetes me gusta, eh. Lo voy a llevar conmigo. Vale, entramos. ¡Hostia! ¡La leche! ¿Qué es esto? ¡Se hacen para comer! ¡Ja, tío! Hay que informar de esto. ¿Mapache? Sí, sí, Capitán Diabetes. Hemos encontrado una sala de gatos desaparecidos. ¿Alguno de Scrumbers? Eh, negativo. No hay ninguno viejo y gordo. ¿Y qué hay de la chica? Aún la estamos rastreando. Tenemos que averiguar lo que sabe. ¡Vamos! Estamos cerca. Puedo olerlo. ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! Amigo. ¡Maldición! El camino está bloqueado. Ha cargado, lo muevo en el tiempo, ¿no? Y ya estoy. ¡Ja, ja! ¡Vaya tela, loco! ¡Ja, ja! ¡Espera! Parece que habrá problemas tras esa puerta. ¡Hay alguien ahí! ¡Repárate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Diabetes! ¡Hostia! ¡Capos de la mafia! ¡Besos! Dije que me perseguía en la poli. ¿Y los traes hasta aquí, zorra estúpida? ¡Eh, eh! ¿A quién llamas zorra estúpida? ¿Me parezco a tu madre? ¡Se acabó, Clashy! ¿Esos niños son polis? No es un poli. Es el capitán diabetes. Su madre se tiró un pedo durante el parto y le provocó diabetes. Ahora la usa contra el crimen. Así no se coge la diabetes. Si no son polis, podemos dispararles. ¡Igual que a esta zorra! ¡Oh, mierda! ¿Os volvéis contra mí? Sabía que no era bueno trapichear con unos capullos con pinta de Tony Soprano. A más ver, Capitán Diabetes. Veamos cómo te salva tu diabetes ahora. ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Quiero mis llaves! ¡Pero tus llaves, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! Me ha puesto de tintorro. La borrachera de tintorro es la peor que existe. Es verdad, van todos como los de los Soprano. Me acabo de fijar. ¡Vamos, los cagando leches! Vestidos igualitos. Bien, Capitán Diabetes. Se acabó. Dame las putas llaves. ¡No está usted en condiciones! ¡Entonces muere! ¡Bestia! Red Wine Drunk, Randy. Eh... No me ha parecido mal este equipo, ¿eh? No está siendo razonable, señor Mars. Deje que llame a su mujer. ¡No metas a Sharon en esto! Vale, hay que cantar el turno, porque si no, me lo matan. No es justo. No puedes ir usando el culo para esas mierdas de acelerar el tiempo y quitar turnos. ¡Que te caes, zorra! Esto me da muy buenas vibraciones, colegas. ¡Ya! ¡No siento dolor! ¡No siento dolor! ¡A lo loco, niño nuevo! Eh... Vale. Congelado. Importantísimo. ¿Por qué dejas que te sigan pegando así? ¡Agáchate o algo! Vale, tengo que... Repel y ralentiza. Vale, vale, vale. ¡Furia diabética! Y provoca a esto. ¡Oh, mierda! Eso parece haber dolido. Que no se mueva. Si quiere a diabetes, tendrá que vérselas conmigo. ¡Gracias, Supercrack! Sí, vale. Eh... Ridentización y repulsión. Daño y repele. Bueno, pero está congelado. O sea que... Ahí está. Te están debilitando y esa mierda. Será mejor que no pierdas. Vale, ahora lo puedo mover, Che. ¡Ay, se me han metido los huevos para adentro! Vale. Está congelado. Mierda, joder. Me está escribiendo Sharon. No puedo escribir, joder. Tengo los pulgares tan grandes. Siri, escribe esta mierda. Dile a mi mujer que le den por culo. Que estoy luchando. Emoticono de mierda. Vale. Vale, la putada. Es que ahora no puedo... Fuck. Está ralentizado. Pero... Es que puede venir igualmente y matarme. Y yo eso no lo quiero. Así que no me queda otra que romper esta mesa. Para dejarme hueco. Y ahora tú te voy a meter en la esquina. Siento el poder de la diabetes. Y ralentizado. Que no se pueda mover. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Supercred no puedo hacer nada aquí. Randy borracho de tinto. ¿Qué va a hacer? ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡Ajá! A Kla si le gusta como te mueves. ¡Hijo de perrilla! Joder, parece enfadada. Cabrones, ¿cuál de vosotros le ha dicho a Sharon que estaba aquí? Un momento, un momento. Llegaré pronto a casa. Estoy buscando las putas llaves. Corazón, corazón, besito, enviar. ¡Tú que me matas! ¿Qué cojones? ¡Mis llaves! ¡Ay! ¡Rendíos con vuestros huevecitos pelados! Menos 40 y si no, 40 igual, ¿no? Es mejor dejarlo en el centro. Tiene que apuntarse al Gólicos Anónimo, señor Mars. Vale. Congelar. Importantísimo. Si no, me folla. Tío, aposté por el caballo equivocado. ¡Cabum! ¡Qué es eso! ¡Que te ven a ti también! Mira, el otro rebota. Es que es genial. ¡Súper Craig! Vas para los huevos de esta mierda. Lo habría hecho sin vosotros, pero me alegra que estuvieseis para verlo. Estupendo. Voy a coger un taxi. Nadie bebe y conduce mientras el Capitán Diabetes está de guardia. ¿No deberíamos subirle los pantacas? ¡Qué estúpido todo, tío! Me encanta. Vale, no sé qué mandado. Supongo que un artefacto. ¡Suscríbete al canal!